Bien, estamos con el preparador físico del Atlético de Madrid, Julio Santella. Es el preparador físico, ¿no? ¿Cómo ven las instalaciones de cara a una buena preparación para el Atlético? Bueno, nosotros hemos hecho una muy buena preparación, hemos hecho una pretemporada de muy buen nivel y esperamos, planteamos una preparación para todo el año y bueno, esperamos que esto es que es recién el inicio del torneo y que nos dé resultado a lo largo de los 12 meses que significa el año calendario, ¿no? ¿Tienen etapas los futbolistas en su preparación física a lo largo de toda una temporada? Y sí, hay etapas que están vinculadas primero a la puesta en marcha, digamos después de un periodo de descanso, después tengo un periodo de preparación general que vendría a ser la pretemporada y después empieza el periodo de preparación específica que es la puesta a punto. Así que a partir del inicio del torneo y con la competición es el mantenimiento del estado de forma, ¿no es cierto? O sea que son diferentes tipos de preparaciones, diferentes fases y bueno, de una buena planificación y una concreción de eso a veces se obtiene un resultado duradero, ¿no? Sí, la preparación física tan importante en un equipo y sin embargo la importancia al menos para los medios, en lo que es la afición y todo esto, ¿no? Pero es fundamental, ¿no? Mira, cada vez, bueno, uno no inventa nada, cada vez en el fútbol moderno, en los deportes modernos, yo diría, la preparación física se va haciendo cada vez más importante, adquiere un nivel de estudio, de investigación y de concreción de todos los presupuestos teóricos en métodos de trabajo, en constante evolución, así que particularmente creo que estos son tiempos donde la preparación física empieza a tener un rol que es ponderado por el medio, ¿no es cierto? O sea que empieza a tener un lugar que debía tenerlo. Y en esa preparación, en ese rol, ¿qué tal se coordina con el doctor Villalón? Mira, nosotros con el doctor Villalón tenemos, bueno, primero es el jefe del cuerpo médico y una serie de estudios que los programa él y que nosotros, en función de eso, determinamos muchísimos entrenamientos individuales, muchísimas cargas individuales que están vinculadas a la composición corporal, a los estudios fisiológicos, o sea que tenemos en realidad el cuerpo médico del Atlético de Madrid, es un cuerpo médico moderno que está en la problemática del rendimiento, así que no nos ha costado adaptarnos, esa es la pura verdad. Y en este momento el Atlético de Madrid, ¿a qué tanto por ciento de su preparación? ¿Está al 100%, al 80%, al 120%? Mirá, nosotros creemos que este es un, digamos, es muy difícil escindir lo físico, de lo técnico, de lo táctico, de lo volitivo, ¿no es cierto?, y hacer parcializar el rendimiento. Es una cosa que a veces, a los efectos de dar una idea a la gente, entonces se cuantifica en porcentaje, en número, ¿no es cierto?, pero nosotros creemos que estamos bien. Nos ha costado, un poco le ha costado al jugador del Atlético adaptarse a nuestra forma de trabajar y a nuestros métodos, pero bueno, creemos que nosotros estamos en condiciones, a partir de ahora, de hacer muy buenas producciones físicas, ¿no? Muy bien, pero muchas gracias y agradecemos al preparador físico del Atlético de Madrid. No, no, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias.